La semana pasada, del 13 al 16 de mayo, se llevó a cabo la semana de la concientización sobre la miopía. Yo siempre digo, yo tengo una postura respecto de los días, el día de, la semana de, o hasta el mes de. Fíjense que el Día de la Mujer comenzó siendo un día de conmemoración, después se extendió a la semana, hoy se habla ya del mes de la mujer, y si bien hay avances, porque es así, y se hablan más de ciertos temas, también hay un riesgo de que cuando hay un día, una semana o un mes, se aborda en ese día, en esa semana, en ese mes, y luego desaparece de la agenda. Estamos convencidos que hay temas que deben permanecer siempre en agenda, o al menos nosotros, desde estos ámbitos de comunicación, traerlos una y otra vez. Por eso, para mí, es una de las mejores oftalmólogas a nivel país. Escuchen esto, a nivel país. Y aparte, decimos, ¿no? Doctor se hace, señor se nace. Ella es una señora, una señora doctora, es pionera en trabajar en prevención, y quien está en línea, y ahora le daré la bienvenida, lleva más de 10 años haciendo detección y campañas en niños de 6 años. Así que, para mí es un honor, es un gusto, y es hasta una emoción darle la bienvenida a la doctora Cecilia Borelli, oftalmóloga. Buenas tardes, doctora. Guillermina Rizzo la saluda. Hola, Guillermina, buenas tardes. Gracias por la presentación, pero vos tenés mucho que ver con esto, No importa, eso es lo de menos. Lo mío fue un trámite pequeño, y siempre digo, el tema no es comenzar una campaña, sino sostenerla. Y ya nos vas a contar sobre estas campañas que llevas adelante, pero yendo al tema que nos convoca, ¿no? La semana pasada fue la semana de concientización sobre la miopía. ¿Estamos frente a una amenaza como tal? Sí, en realidad sí. Hoy el hombre toda su vida pasa a través de un celular o una pantalla, incluso a los chicos. Entonces se está viendo en etapas más precoces el aumento de la incidencia de la miopía, que es una enfermedad que a largo plazo puede provocar alteraciones a nivel del globo ocular, puede provocar cataratas, glaucomas, maculopatías o retinopatías miópicas. Y hay una serie de pautas para tratar de disminuir el impacto de esta enfermedad. No estamos hablando de una miopía genética producto de la herencia, sino más bien una miopía funcional, por todo lo que conlleva a los cambios de hábitos. Entonces hay una serie de requisitos que uno puede poner en pautas para una buena función visual para evitar el aumento de la incidencia de esta patología. Que hoy se sabe por estudios que en el 2050 el 50% de la población de Latinoamérica va a ser miope, el 10% va a tener dificultades o discapacidad por miopía. Hasta seguida. Doctora, y para las mamás, papás, familiares que nos están escuchando, sobre todo pensando en los niños, que uno a veces ya lo ve hasta cuando sale a un restaurante o a una plaza que rápidamente le enchufan, porque ese es el verbo que me sale decir a una criatura, a una pantalla. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Porque, bueno, decimos, ya tienen la pantalla. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer un manejo responsable? Bueno, como digo, es el chupete electrónico. Bueno, una de las pautas de la Sociedad Argentina de Osteal Monocía Infantil y el grupo de Niniopía de Argentina, que está estudiando exhaustivamente, bueno, liderada por la doctora Galán y muchos referentes como Gribar, Renave, Suez, el doctor Leirigaray, y obviamente la SAOI, a cargo de la doctora Gonorazki, hacen muchísimas campañas de promoción y prevención y en ellas hablan del uso de la pantalla en los niños. En los niños de cero a dos años hay que evitar completamente el uso de celulares o pantalla. Entonces, hasta los dos años, perdón, doctora Morelli, porque es muy importante lo que dice, hasta los dos años ninguna pantalla. Nada de pantalla, evitarlo. Bien. Y a partir de los dos años... De dos a cinco, de dos a cinco años, limitarlo a una hora de uso por día. Y a partir de los seis años, limitar la exposición según, bueno, la necesidad, porque los chicos están en una etapa escolar y a veces tienen necesidades de utilizar más tiempo los dispositivos. Pero bueno, es importante esto porque estar expuesto a una pantalla va a reducir el parpadeo, va a alterar la frecuencia y la calidad del parpadeo, y eso también favorece un ojito seco. Se sabe que el uso prolongado va a producir una incidencia de miopía funcional. Por eso es importante limitar el uso. Hay otra serie de medidas que uno puede implementar para evitar la miopía funcional, como es la regla 20-20-20. Cada veinte minutos de exposición a celulares o pantallas, veinte segundos de mirar un objeto lejano descansando la visión a veinte pies, aproximadamente, que serían seis metros. Eso va a generar también un descanso. Después, modificar los contrastes de lo que son pantallas o dispositivos, fondo invertido, fondo negro con letras blancas. Eso también va a generar una reducción del impacto de la miopía funcional. Lo más importante en los chicos son las dos horas diarias de estar expuestos a la luz solar, porque esto también va a reducir el aumento de la incidencia de la miopía funcional. O sea, sacar a los chicos al aire libre, volver a jugar en la plaza, en la vereda, en el balcón, pero estar expuesto a la luz solar. A la luz solar. Hay estudios que se sabe que tiene un impacto directo sobre el aumento de la incidencia de miopía. Si ustedes ven, en China y en Japón, la mayoría de las personas utilizan lentes. Mucho porcentaje de la población es miope, la gran mayoría, diría yo. No. Esas son opciones, ¿no? En el estudio sobre esta patología. Usted recién hizo mención a la etapa escolar. ¿Qué? No queremos recargar a la escuela, usted ya dio pautas para la familia. ¿Qué es lo que puede hacer la escuela? Y aprovecho para preguntarle, ¿cuántos niños de primer grado lleva testeados en su comunidad? Casi 9.000. Bien. Atención con este dato, ¿no? Hay que testear. 9.000 y un poco más, puede ser más. Sí, 10.000 niños. ¿Qué puede hacer la escuela? Bueno, primero, limitar el uso de pantallas a lo que sea imprescindible. Otro tema es importante, es el pizarrón viejito que teníamos, fondo negro con letras blancas, es lo mismo que estamos hablando en las pantallas, genera mejor contraste. Las ventanas. Las ventanas son fundamentales. Mayor luz solar, mejor iluminación, es mejor la luz solar que la luz de luminaria. Bueno, obviamente, actividades al aire libre, o sea, que vayan a un recreo, pero que tengan exposición a la luz solar, porque muchas veces los recreos de los chicos son en salones que están cerrados, que no tienen luz solar. Entonces, ahí también tendrían otro ratito que el chico estaría expuesto un poquito más a la luz solar. Bien. Doctora, y ya para concluir, en la previa de esta nota, usted algo me había contado de unas actividades que tienen próximamente. ¿Nos quiere adelantar algo? ¿Quiere dejarlo en suspenso? Y le invitamos cuando usted lo considere oportuno. ¿Tiene el micrófono para usted? Realmente, no, no, vamos a realmente la miopía, la miopía escolar sobre todo, porque la semana pasada fue la concientización sobre la miopía en general. La miopía escolar es algo que preocupa mucho a varios colegas de la comunidad médica. Entonces, están por lanzar una campaña para concientizar la misma, que se va a llevar a cabo en junio, que bueno, ya vamos a hablar un poquito más del tema, con referentes nacionales, sobre todo del grupo también miopía, que realmente trabajan activamente en pos de mejorar la calidad de vida, no solamente en pautas preventivas por una buena función visual, sino a través de investigación, realizando trabajos de investigación a través de tratamientos como es la tropina super diluida, lentes especiales, que utilizamos un sistema DOMS, que tenemos los desenfoques periféricos, una serie de pautas que van a ayudar a que esta patología no esté, sea más limitada y que evite, bueno, muchas alteraciones en el niño. Y otra, otro dato importante, que siempre me dejas agregarlo, dije, son los controles en los chicos. Recordar siempre que el chico no nace viendo, sino que aprende a ver, y a lo largo de la vida va a ir cambiando. La miopía, ahora la miopía funcional, se va desarrollando a medida que el chico va creciendo por los cambios de hábitos. Entonces, el control es imprescindible, bueno, al nacer, en el primer año de vida, a los tres años, a los cinco años, y después cada dos años. Pero si usted lleva a su hijo un oftalmólogo y a los seis años tiene una refractometría plana, el control tiene que ser más seguido, una vez por año. El mismo oftalmólogo se lo va a indicar, porque tiene una tendencia a la miopía. Entonces, este oftalmólogo le va a dar unas pautas, que ya ahora estuvimos charlando a lo largo de la entrevista, para evitar el aumento de la incidencia de la miopía, y si dado el caso, bueno, el tratamiento más oportuno. Bien. Doctora, la comprometemos para una próxima entrevista, y gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Guise, por informar siempre, la verdad, que es un placer. Gracias. Era la doctora Cecilia Borelli, dándonos pautas para prevenir lo que puede ser una miopía funcional.